¡Vamos a bailar muchachos! ¡Arriba la hermanita! ¡Lentamos de vivo! ¡Vamos! Cuando quieras tú Divertite más Y bailar sin fin Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¡Vamos, amores! ¡Cómo dice! Quieres bailar esta noche ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar Vamos a bailar donde todo es diferente, donde siempre es diferente, bailarás toda la noche, ahí, este es su lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre es diferente, bailarás toda la noche, ahí. Muchachos, donde está la gente del Bronx Nueva York, la gente de México, arriba México, qué bonito amor es, esta noche te invito a bailar, esta noche mi amor. Vamos muchachos, arriba las manitas, ok, vamos, que se vea que somos mexicanos, esta noche te invito a bailar, esta noche mi amor. Vamos, arriba las banderitas, vamos. Quien bailar esta noche Allí Vamos al Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, NoaNoa, Noa Noa, Noa 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 Noa, noa no, vamos al Noa 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 Noa. Muchísimas gracias Gros Nueva York No se olviden visitar La Sirena Restaurante Botana Locas de San Juan Díaz Por ahí Lucero Produs Gracias, los quiero Fernando Martínez, redes sociales El Gordito del Descierto Donde decimos adiós y hasta la próxima Y de aquí nos vamos Lista hermosa restaurante Gracias, hasta la próxima, te quiero Y Riva México Y ahí estaba El Gordito del Descierto Gracias Un fuerte aplauso para el Gordito Ahí está Gordito Tu público aplaudiéndote No se olviden que hoy Hoy Lucero Produs Está junto con nosotros Y el día de hoy ellos están regalando Productos Libis El nuevo queso El queso más rico